A la Universidad de San Carlos de Guatemala. El centro que viene, balón por arriba, cabezazo, gol. Gol. Carlos Camiani, Félix Piñeiro, pierna derecha. Como con un guante exactamente al parietal derecho. Y el de México que sale brincando. El cabezazo que se va para adentro. La U tiene 1, Xela tiene 0 a los 41 del primero. Avisó en doble ocasión Fernando Ezequiel Galo en la pelota aérea que marcaba mal el cuadro superchivo. La virtud es la anticipación a primer palo. El contacto de parietal derecho sale frontal pero no llega a atinar en su movimiento Oscar Castro. Para Camiani, la cuarta diana en el certamen 0 a 1 gana la visita. José Manuel Soberanis en la recta final de la primera mitad. Camiani pone a ganar al cuadro estudioso. Hoy sustituye a Moreira, ¿no? Servicio hacia atrás, el disparo. Carvajal a dos intenciones. Se la quitó de la pierna derecha Mendíbil. Parecía que estaba adelantado igual el árbitro dio continuidad. Y Carvajal enorme para quitarle la posibilidad al cuadro superchivo. Es eso lo que ya exigir tanto González como José Rodrigo Monterroso. Lo que hace Arriola es muy digno, es muy importante. Ganar línea de fondo, el pase con una claridad impresionante. Y posteriormente Carvajal que se equivoca. Un buen diálogo y que mismo se cortó en las últimas horas. Aquí viene Ulises Mendíbil. Carvajal se la quitaron. Se la acaba de perder. Yela dispara adentro. Gol. 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 Luis Martínez para eso entró. Se la dejaron picando de frente al marco después de dos atajadas. De Jaime Carvajal la defensiva hace agua. Y la U que permite que llegue la igualdad en el marcador. Se empató el partido. Yela tiene uno la Universidad de San Carlos 1. La personalidad de decirle al compañero voy, dejala, voy de frente. Es importante por parte de Luis Martínez. Alguien en referencia de anotaciones. Que en buen desarrollo del torneo pasado fue su goleador. No hay posición adelantada. En el mano a mano Mendíbil no tiene un buen control orientado. En el último enganche se queda la pelota. Silva parecía que llegaba. Pierna salvadora de Rodríguez. Y ahí es donde dice Luis Martínez. Que le pega de primera intención. Una muy mala reacción por parte del entrenador Rivero. El maltratar a la gente. Que si bien es cierto lo increpa. Pero con todo respeto no es una buena reacción. Del entrenador. Que lo grita de esa manera. El primer gol del torneo por parte de Martínez. En esta apertura. Uno a uno. Juego nuevo. Para la recta final de esta segunda parte. Y aquí venían otra vez a tratar de hacer estragos. Israel Silva se la dejaba a Mendíbil antes. Llega la saga. La terminaron perdiendo los de Shell a José Manuel Soberani. Reacciones en la grada. Para que no detenga el partido Walter López. El balón por el medio. Va a salir la saga universitaria. Ya le echaron por un costado. Ojo. Más amonestado. Se empieza a friccionar mucho más el partido. Porque se va a ir ahora. Jimmy Paul Barrios. Adelante José Manuel Soberanis. Sí, llega ahí con toda la mala intención. De poder pasarse llevando al jugador del equipo de Shell a Juan Mario Camposeco. Y bueno, segunda amonestación. Deja su equipo con 10. Así es entonces como pasa las situaciones acá. En cuanto a lo que puede ser la posibilidad del equipo de la Universidad de San Carlos. Jimmy Paul Barrios que había ingresado. Pues en este segundo tiempo deja su equipo con 10. Ya se prepara para ingresar Diego Aroche. Y según acá la señalización del árbitro centro. Central es Julián Priego con la camisola número 21. El que va a dejar el terreno de juego por parte del conjunto de la Universidad de San Carlos. Pues bueno. A ver, Jimmy Paul Barrios. Tipo de mucha entrega. De mucho deseo. De mucha actitud. Pero que de forma reiterada estas son las equivocaciones. Aroche le pregunta ¿y ahora cómo? Pues bueno, me parece que aguantar en la recta final. En los últimos minutos sumar en esta cancha siempre será importante. Saldrá entonces. Se fue a Aguilar por Jimmy Paul Barrios. Ahora esa ubicación, ese espacio tendrá que llenarlo Aroche. Y lógico. Julián Priego es para afuera. La modificación es lógica. Un elemento de tres cuartos de cancha hacia adelante. Intentar que los delanteros tengan algún pelotazo para generar. Y por supuesto, volante por contención a llenar ese espacio. Equivocación enorme por parte de Jimmy Paul. Este es Juliano Arangel. Ya nos pasamos de los tres que dijo el árbitro central. Será la última jugada para el cuadro superchivo. El despeje es bueno por parte de Sheila. JJ Castillo pasó de largo. Le queda a Eddie. Y el otro Castillo que le intenta de media distancia el balón que pasa de largo. Salió por un costado. Va a ser saque de puerta. Aunque me parece que Walter López está chequeando su cronómetro. Va a decir cuando salga el despeje por parte del guardameta. Ya ni eso. Se terminó el partido. Empate a uno en el Mario Campo Seco. Inicio de la octava fecha. La U y Sheila empataron.